Muchas personas esperando el concierto de Yailin Amaspirar que sería presentado este 21 de noviembre en el Madison Square Garden, pero Tekashi acaba de publicar lo siguiente mensaje. Él escribe en sus redes sociales lo siguiente, la gente que compró boleto para ver a Yailin en el Madison, por favor mándeme prueba de sus boletos que le pagaré yo el dinero patrón o cash. Perdón por lo inconveniente, ella se ha preparado bastante, yo he estado ahí en todos sus ensayos, usaremos esta situación como una lección y montaremos un evento gratis para la gente de New York. Después de los días de fiesta, aquí para gente que vayan a leer esto y que le encanta el chisme, lo que tienen sus títulos de aconsejador listo para dar su opinión en la vida siempre de uno. Mija, mija, vayan a visiten a su mamá que la tiene embutada, vayan a darle comida a sus hijos antes que se pongan a chimear, opinar de marido tuyo que tiene otro y lo sabe y te hace la ciega. Aquí nadie gana, écheme la culpa a mí, si quieren que yo me encargaré del resto. Ya la campaña corrupta que viene es para mí, pero Dios sabe cómo realmente no se entiende mucho porque sabemos que Tecachi escribe un poquito encarregado ya que no entiende mucho el español. Lo que se dice ahí es que Yailin no iría al evento porque Tecachi le ha prohibido a Yailin ir a ese evento. Y ellos van a devolver el dinero que se compró las boletas y también van a hacer un evento gratis, Yailin y él, en New York cuando pasen los momentos, los días feriados en ese país. Esto es lo que está pasando, mucha persona está diciendo que Yailin está 100% controlada por Tecachi, que hasta sus redes sociales es Tecachi que la maneja. Muy fuerte la situación, te invito a suscribirte al canal, a darle like al video, bendiciones.